Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita Ella no es de fronteal Ella es calladita, pero pa'l sexo era travida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo era travida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero ahora en regla y lo prende Es panita del que vende Eh, tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora de la vida diferente Buenas pelas le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perro es su profesión